No ames al mundo, el cristiano está unido por la fe al Señor Jesucristo, estamos unidos espiritualmente al Señor y por lo tanto no deberíamos tener comunión con el mundo. Usted y yo como creyentes vivimos en este mundo pero no somos de este mundo, somos como peregrinos y extranjeros y usted y yo no deberíamos hacer alianza con el mundo o amar las cosas de este mundo. Una de las definiciones más preciosas de iglesia es los que han sido llamados afuera o los que han sido llamados a salir, usted y yo hemos sido apartados, mire a los creyentes se nos llama los santos en el Nuevo Testamento y la palabra santo quiere decir apartado y así como Dios es santo, Él nos ha apartado para Él, nos ha apartado del mundo, el creyente no debe de volver a entrar en comunión, en amistad viviendo como vive este mundo. Mire, escuchando la misma música que ellos oyen, teniendo las mismas metas en la vida que ellos tienen, el materialismo, los placeres sensuales, vistiendo de la misma manera que vive este mundo. En la vida del creyente debería haber una diferencia, la cual la hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos hace cada día más como Jesús. El Espíritu Santo va produciendo fruto del Espíritu y Él pone en nosotros el querer como el hacer para que anhelemos ser más como el Señor y menos como el mundo. Si el cristiano debe tener algún vínculo, algún contacto con el mundo, es para ser luz, para ser sal de la tierra y luz del mundo. Usted y yo deberíamos invitar a los inconversos a que vengan a la fe en Jesús, a que oigan el mensaje del Evangelio, pero no para vivir como ellos, ni para tener comunión. Hay un versículo que dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Y hay otro que dice, no amen al mundo, ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Mire qué situación más difícil en la que se metió David cuando por miedo a Saúl se había ido a vivir con los filisteos. Y en primera de Samuel 29, vemos que hay guerra entre los filisteos e Israel. ¿Y ahora con quién se iba a ir David? ¿Acaso iba a atacar a su propio pueblo? ¿Iba a agarrar del lado de los filisteos? Pues en ese problema se había metido, ahí en el capítulo 29, primero de Samuel 29, usted lo puede leer en casa. Es como el cristiano que hoy en día tiene comunión con el mundo. Estaba David en el lugar equivocado, siendo del pueblo de Dios, se había pasado del lado de los enemigos de Dios. Mire, hasta lo habían puesto ya a que marchara con los filisteos en contra de Israel. Pero los filisteos se alarman cuando ven a David, sabiendo que es israelita, sabiendo que fue siervo de Saúl, sabiendo que había matado a Goliat el filisteo. Se alarman y miren el versículo 3, ellos hacen esta pregunta. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Esa misma pregunta se puede hacer hoy de los cristianos que tienen amistad con el mundo. ¿Y qué hacen aquí estos cristianos? ¿Qué está haciendo un cristiano viviendo como el mundo? ¿Qué está haciendo un cristiano en los lugares donde se divierten los del mundo? Haciendo las mismas cosas que ellos, hablando como ellos, teniendo sus mismas costumbres, sus mismas prioridades, sus mismos valores. Cuando el sistema de valores del creyente es totalmente diferente. ¿Y sabe por qué somos diferentes al mundo? Porque tenemos un espíritu diferente. En nosotros vive el Espíritu Santo de Dios. Estamos unidos a Cristo Jesús. ¿A dónde se ve Cristo aquí en el 29? Mire por favor al final del versículo 3 dice ¿No es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? No he hallado falta en él desde el día que se pasó hasta hoy. David era un hombre irreprochable ante los ojos del rey Aquis. Así nuestro Señor Jesús es 100% puro y sin pecado. Nunca se halló falta en el Señor Jesús. Mira el versículo 8, cuando le dicen a David que se tenía que ir, él apela a esa intachabilidad. Versículo 8 dice ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi Señor el rey. Y Aquis le respondió Yo sé que tú eres intachable, eres como un ángel delante de mí, le dijo. Ahora usted y yo sabemos que David no era intachable. Le había mentido al rey Aquis. Había tenido temor. Había tomado decisiones sin consultar a Dios. En el segundo libro de Samuel vamos a ver otras flaquezas de la vida del rey David. Pero estos versículos apuntan a alguien que sí es perfecto, intachable, santo, nuestro Señor Jesús. Y si usted y yo estamos unidos por la fe a alguien intachable, no tenemos que tener comunión con el mundo. Aquí el Señor providencialmente hizo que expulsaran a David del ejército filisteo para que no pecara contra Dios. Así el Señor va a hacer que el cristiano sea apartado del mundo. Que no te extrañe si sientes que no encajas en tu grupo, en el trabajo. Que no te extrañe si sientes que ya no tienes nada en común con tus amigotes del mundo. Que no te extrañe que el Señor te aparte como apartó a David. Porque el Señor nos santifica. Él nos aparta para Él. ¿Y qué es lo que tenemos que tener entonces? Tenemos que tener comunión con los santos. No falte a su iglesia. Tenga comunión con los demás creyentes. Tenga comunión con los hijos de Dios. Y si alguna relación tiene con gente del mundo, que sea para hablarles de Cristo. Que sea para evangelizarlos. David había cometido un doble error. Dejó a su pueblo y se había unido al mundo. Pero el Señor nos deja este ejemplo. Que estamos unidos al intachable. Estamos unidos a Cristo. Nuestra comunión debe ser con los santos. Y dejemos que el Señor nos aparte del mundo.